Como profesor, el de la Alcántara, para que nos informe ya lo que será la clausura del ciclo de vacaciones útiles que está impulsando la subgerencia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Sí, el próximo jueves y viernes estamos ya clausurando las vacaciones útiles 2018 con encuentros deportivos entre los diferentes profesores que han venido dictando los talleres, tanto en fútbol y boli y básquetbol. Y también los profesores de atletismo harán una demostración, así como los profesores de karate, de ajedrez y todos los profesores. Acá en el Estadio Municipal. ¿En cuántas disciplinas se ha desarrollado ya este año el programa? Las que les repito, las deportivas son fútbol, boli, básquetbol, atletismo, ajedrez, y también en otras recreativas como son esto, baile, danza, karate, esto, en educativas, matemática, comunicación, razonamiento lógico, matemático y verbal. Y la participación ha sido pues este, con un número considerable, siempre mantienen ustedes esa aceptación, ¿no? Así es, por supuesto, nosotros siempre mantenemos esto, nuestro, nuestra aceptación, es verdad, nos falta, nos gustaría darle cabida a todos los niños que vienen, pero en realidad, esto, los profesores vienen haciendo jornadas, esto, duplican, duplican, duplican y no podemos darnos abasto. El Estadio, toda su capacidad está trabajando, y es que, bueno, tal vez el próximo año se pueda acoger a más niños, ¿no? Eso es importantísimo, entonces. El tema del tema Meta 29 para este año, ¿cómo lo van a manejar? Bueno, todavía seguimos esto, esperando que nos hagan llegar del Ministerio en Lima o del IPD, que nos hagan llegar qué más, cómo se va a hacer el seguimiento de esta meta, todavía no tenemos los lineamientos necesarios, pero creemos que los talleres, taekwondo, de ajedrez, de atletismo, que también están desarrollando, van a seguir todo durante el año. Recuerden ustedes que nuestra escuela deportiva, esto, está abierta todo el año y es completamente gratis, nosotros no cobramos nada, y se desarrolla en toda la infraestructura de la municipalidad, ¿no? En el estadio, en el polideportivo, en la piscina, y en cada una de las plataformas que buenamente nos acojan y que nos den un espacio para nosotros poder desarrollar ahí nuestros talleres. Claro, la municipalidad tiene infraestructura deportiva, ¿no? Algunas de repente están y van a mejorarse. ¿Hay algo ya sobre alguna infraestructura deportiva? Estamos trabajando, se han presentado ya algunos proyectos para mejorar la infraestructura del polideportivo y de la piscina, estamos a la espera de que ya se apruebe el desembolso del dinero para cambiar esto, la losa deportiva del polideportivo y también temperar ya el agua de la piscina municipal que debe estar ya entre marzo, abril, por ahí ya comenzando ya este proyecto, ¿no? Claro, en el tema de educación, porque eso también es su área, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos próximos a iniciarse? ¿Hay alguna activa programada o qué es lo que han previsto? Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando y ya desde, por decir, este próximo miércoles tenemos la segunda reunión ya pensando en la tercera feria del libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se desarrollará en el mes de agosto. Nuestra feria ya está contemplada dentro del calendario de actividades del Ministerio de Cultura. Si ustedes ven ahí, ya está a nivel nacional, internacional, porque eso es para todo el mundo, contemplada en nuestra actividad de la feria del libro de Cajamarca, ¿no? Entonces, ya estamos desarrollando, repito, la próxima semana de miércoles es nuestra segunda reunión ya con todos los entes que siempre nos acompañan, ¿no? La Universidad Nacional, las universidades privadas, el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio, entre otras funciones para ir formando ya comisiones y ir trabajando en vista de esto, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ok.